Siento celos de las brisas que se escapan de los mares Siento celos de las vistas, siento celos de los aires Porque pasan y acarician esos talles intocables Donde solo tus manitas se pasean por esos valles Me tienes envenenado con tu aroma de mujer Que despides sin sentir por los poros de tu piel Un aroma de las flores que se esparce en un jardín Yo no cambio tu belleza por el mar y sus corales Por el sol con sus fulgores, la luna y sus cualidades Yo prefiero tu belleza para calma de mis males Yo no cambio tu hermosura por un cielo y sus caudales Tus ojitos dormilones me apuñalan si me ven Eres la joya más linda que Dios Padre pudo hacer El brillante más hermoso con aroma de mujer Yres la joya más linda que Dios Padre pudo hacer Yres la joya más linda que Dios Padre pudo hacer